¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te dije lo contrario es porque yo soy así Pero por favor olvídate de mí Amor mío estoy mintiendo Tú no fuiste un accesorio Cuando está hablando un dolido es muy notorio Si doy patadas de ahogado es porque estoy enamorado Solo quiero que regreses a mi lado Y arreglemos el problema con besitos en la boca En la cama de mi cuarto A ver ya como nos toca Arreglemos el problema Que nos tiene separados Ojalá que se nos quite lo enojados Chalé Y amor Amor mío estoy mintiendo Tú no fuiste un accesorio Cuando está hablando un dolido es muy notorio Si doy patadas de ahogado es porque estoy enamorado Solo quiero que regreses a mi lado Solo quiero que regreses a mi lado A ver ya como nos toca A ver ya como nos toca Arreglemos el problema Que nos tiene separados Ojalá que se nos quite lo enojados Ojalá que se nos quite lo enojados